Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. El ejemplo de hoy nos muestra un edificio que está siendo construido muy bonito, pero sin darse cuenta, poco a poco está a punto de caerse. ¿Cómo termina la historia? ¿Qué podemos aprender? Reúne a la familia y vivamos juntos las buenas noches a María de hoy. La historia de hoy nos cuenta de unos obreros que van construyendo un edificio muy bonito. Van levantando, primero colocan los cimientos, van levantando las paredes, va quedando fuerte, va creciendo la construcción, pero hay un problema. En los cimientos hay algunas dificultades que hicieron que no quedase bien. Y por más que coloquemos las otras columnas, por más que los otros pisos estén bien, los constructores ven que el edificio está empezando a inclinarse y está para derribar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Volver a los cimientos para que estén fuertes y así el edificio no se caiga. Este ejemplo nos lo da San Agustín. El gran San Agustín dice que el edificio de todas las virtudes se llama la humildad. Y el Padre Pío decía, bien dicen los santos que la vanagloria es el carcoma de la santidad. Por un lado, la humildad hace que todas las virtudes vayan creciendo. Porque el hombre humilde sabe que todo le viene de Dios. El hombre humilde sabe que cuando viene algún sufrimiento, Dios le va a ayudar a pasarlo. Dios le va a ayudar a soportarlo. Dios le va a ayudar a cargarlo. El hombre humilde también sabe humillarse, ¿no? Y a veces hasta recibir correcciones que no merecía. Porque sabe que es un pecador y que solo en Dios encuentra su salvación. El orgulloso no es así. El orgulloso, primero, él es el centro de todo. Luego, ojalá le vayamos a tocar un cabello. Y mucho menos recurre a Dios. Quiere hacer todo por sus propias fuerzas. Y con eso va corroyendo toda la escalera de virtudes que son necesarias tener para alcanzar la santidad. Normalmente los orgullosos van a quedar solos. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar con ellos. Porque solo piensan en ellos. Porque solo hablan de ellos. Porque no son capaces de ver un poco más allá del yo, del yo, del yo. Y mucho menos de arrodillarse y pedirle perdón delante de un Dios. Por eso muchas veces Dios no puede hacer todo lo que quisiera por el orgulloso. ¿Por qué? Porque él no quiere dejarse ayudar. Contrario, el alma humilde atrae al corazón de Jesús. Atrae la mirada de Nuestra Señora. Porque ha visto las lágrimas que derrama. Incluso muchas veces injustamente. Por eso es importante la humildad. Y alejarnos de la soberbia que puede hacer un verdadero desastre en nuestra vida. Vamos a pedir a Nuestra Señora en el día de hoy que nos haga humildes. Así como ella fue humilde. Porque ella vio, porque él vio la humillación de su esclava, nos dice ella en el Magnificat. Vamos a pedirle a Dios que infunda en nuestras almas esa gracia tan especial de la humildad. Para saber recurrir a Él en los momentos que es necesario para saber aceptar de Él todo aquello que Él nos quiera dar. Y para que agarrados de su mano podamos alcanzar la santidad. Cantemos juntos las buenas noches a María de hoy. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, 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 Bu Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Salve María.